Bueno, como para ir cerrando, la información que hay es muchísima, podríamos estar hablando horas. Acompañamos a las familias y niñas en este proceso que es hermoso, y a sus padres para darle un resignificado a nuestra menstruación y su verdadera importancia. Para que nosotras como mujeres estemos conectadas con nuestro poder interior, con nuestra divinidad, y celebrarnos en nuestra tarea. Así que autoconocernos también, que es muy importante. Así que si resuenan, si les interesa, si les gusta, pueden contactar a cualquier guía menarca de su país, de su zona, de su región. Cada vez somos más, y celebro esto, que cada vez seamos más.